Quiero cantar una linda canción de aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Eres Dios, eres Rey y su amor y verdad solo en Él Encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Eres Dios, eres Rey y su amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!